La queja más frecuente de los visitantes extranjeros al municipio turístico de San Pedro de Cholula es la falta de señalamientos viales en los diferentes accesos de la región, además de la escasez de avisos que indiquen que zonas son de alto riesgo por la presencia de pirámides en mal estado. Al inicio de la administración, la Dirección de Turismo Municipal difundió que el propósito de reactivar los módulos de información era básico, pero hasta hoy permanecen en pésimas condiciones. La apariencia es de cristales rotos, llenos de basura, además de que en ocasiones son utilizados como dormitorio de indigentes. El mayor número de quejas se recibe de visitantes extranjeros que nacionales. Refieren que desconocen cómo llegar a la zona arqueológica más importante de Puebla, a pesar de que este es uno de los lugares más vistos en San Pedro de Cholula. Los puntos más conflictivos son la carretera federal a México por el lado de Atlixco, así como el periférico ecológico y la recta Cholula. No hay señalamientos donde se les indique a los visitantes cuáles son los tiempos y las rutas a seguir. Con imágenes e información para puntual, Aurelia Navarro.